Considerando la importancia que tienen los datos poblacionales en el desarrollo de políticas públicas, el presidente de la República, Jimmy Morales, realizó hoy el lanzamiento del XII Censo Nacional de Población y el VII de Vivienda, el cual iniciará el levantamiento de datos de los guatemaltecos en abril de 2018. El censo, en pocas palabras, es una herramienta útil y urgente para todos los guatemaltecos. Por esa razón, el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística, INE, ha decidido realizar el censo nacional para conocer a detalle la cara nueva de nuestro país. Según Ekaterina Parrilla, directora electa para esta evaluación, detalló que la duración de este proceso es de tres años. En 2016 se llevó a cabo la planificación y la actualización cartográfica en siete departamentos. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, en este periodo se concluirá con los 15 restantes. La estructura que tiene que ver ya directamente con el levantamiento censal contará con 42 coordinadores departamentales, 323 coordinadores municipales, 3.300 supervisores y aproximadamente 14.000 censistas que estarán desplegados de manera simultánea en todo el territorio nacional en el momento del levantamiento censal. En marzo pasado, el INE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFRA, por sus siglas en inglés, firmaron un convenio para que esta instancia global brinde el acompañamiento técnico de la medición. Para este evento de investigación se tiene destinado 269.5 millones de quetzales, los cuales quedaron establecidos en el Presupuesto General de la Nación 2017. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, después del pacto con UNFRA, ya se efectuó el primer desembolso de 192 millones de quetzales de estos recursos. Conforme el fondo vaya requiriendo los recursos, se efectuarán los pagos. Para asegurar la continuidad de esta iniciativa, manifestó Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas. Las preguntas que contendrá este instrumento de medición consultarán sobre el material con el cual está fabricada la habitación del hogar, la disposición de los desechos sólidos, acceso al agua potable y saneamiento, fertilidad, esperanza de vida, proyección de población y educación. Para DCA TV informó Noé Pérez.